Buenos días gente, cómo estamos amigos, amigas, esperamos que estén bien, gracias por suscribirse en el canal una vez más y para que sigan escuchando por aquí la música, gracias, también a todos los amigos que nos escuchan por ahí en YouTube gracias por escuchar la música y vamos a enviar saludos a todos y todos y invita a su amigo, amiga y dígale suscríbase ahí para que te digan las canciones y si quieren una petición pues aquí estoy para eso, claro que sí, gracias, vamos a continuar nada más, tengan paciencia y poco a poquito por ahí los voy a complacer a todos, vamos a enviarla para todos los primos, primas, hermanos, hermanas para mamá, papá, tío, tía, sobrino, amigo, amiga, novio, novia para todos ustedes y también para todas las familias, vamos a enviarla para la familia Gómez, para Ricardo, también la enviamos para la familia Acosta también la familia González, Rodríguez, Ávila, Bueno, Calderón, Enríquez, Delgado para la familia Cerda, familia Robles, para ahí California, familia Robles, para ahí de Illinois también enviamos para familia Segura, para la familia Guillén, Valerio, Baez, Vega, Cerda, una vez más Hernández, Huerta, Carmenati, para ahí de Puerto Rico, para la familia Cortés de aquí de San Antonio familia López, también de San Antonio y Matehuala, también para enviamos para la familia Cuevas, una vez más y para la familia Segura, una vez más también para todos y todas, amigos, amigas, muchas gracias estoy bien agradecido, ojalá y que la música les guste, en modo de interpretar, gracias y pues esperamos que se sigan divirtiendo, muchas gracias, nos vamos con esto que dice Ahí atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol quedó mi rachito triste y abandonada y a mi lado ahí me pasé los años ahí encontré a mi primer amor y fueron los de ese engaño los que mataron a mi ilusión corazón corazón que te vas para nunca volver no me digas no me digas ni adiós no te desvigas jamás en la ausencia es el dolor no me digas y por eso me digas no me digas no me digas no me digas el color Mala y a los ojos negros que me embrujaron con su mirada. Si nunca me hubieran visto, no fueran causas de mi pena. Corazón, que te vas para nunca volver, no me digas ni adiós. Mueve, a gozar otra vez del ranchito que fue. De mi vida y placer. Mala y a los ojos negros que fue. Mala y a los ojos negros que fue.